Los ingredientes de España ¡Olé! Ingredientes La harina El mantequillo Y sustantivo Y leche El limón Hasta chai Y huevos Nosotros preparamos Magdalenas Primero, caliente el horno Haz trescientos Sechenta y cinco Segundo, ponen un cuarto de casa De escuchar En el cinco Cuenco pequeño Sí Siguiente, ponen cuatro huevos Y tres cuatro de taza de azúcar ¡Vamos! 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 Cuarto, mantequilas delicias en la mezcla de ácida y coelos. Cuarto, mantequilas delicias en la mezcla de ácida y coelos. Cuarto, mantequilas delicias en la mezcla de ácida y coelos. Cuarto, mantequilas delicias en la mezcla de ácida y coelos. Ok, ya. Mantequilas 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 Pertes la mezcla en la cazuela. Mantequilas 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 Poner la cazuela en el horno para desieso 18 minutos. Mantequilas 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 Mantequilas